El arquitecto Fernando Penagos se posicionó como nuevo curador urbano número uno de Valledupar. El funcionario se encargará de hacer un trabajo exhaustivo en el estudio y expedición de licencias de construcción de urbanismo y parcelación en Valledupar, conforme a las normas urbanísticas del municipio. Fernando Penagos Zapata recibió posesión como curador urbano número uno de la ciudad de Valledupar y asumió el compromiso de ejercer su profesión y experiencia al servicio de la ciudad. El nuevo curador de Valledupar se encargará de hacer un trabajo exhaustivo en el estudio y expedición de las licencias de construcción de urbanismo y de parcelación en Valledupar, conforme a las normas urbanísticas del municipio. El nuevo funcionario resaltó que una licencia mal expedida o una licencia mal construida pone en riesgo la vida humana. Penagos Zapata es arquitecto de la Universidad de los Andes, especialista en derecho urbano de la Universidad del Rosario y cuenta con amplia experiencia en temas de ordenamiento territorial y planificación urbana. Yo vengo a ser una persona, a sumarme al equipo de la administración. Sé que somos entidades diferentes, pero finalmente yo trabajo para la alcaldía y su municipio y vengo a prestar toda mi profesión al servicio de la ciudadanía y de la alcaldía. Y de urbanismo y de parcelación principalmente en los municipios de Colombia. Se encarga, digamos, de que conforme a las normas urbanísticas del municipio, la gente presente sus proyectos y el curador hace el estudio y hace la aprobación de hechos de estas licencias. Yo creo que es un poco... hay un fenómeno en todas las ciudades de Colombia que tenemos temas, digamos, que desde la planeación están muy bien planificados, pero también tenemos un tema, digamos, de informalidad y de falta de conciencia de que es importante tener una licencia urbanística. No tengo el caso específico de Guayupar todavía, digamos, minoturiado, pero sé que es un fenómeno de todas las ciudades colombianas. Pero venimos a hacer el mejor trabajo por parte de nosotros y que la gente, digamos, sepa lo importante y lo responsable que es hacer una construcción con una licencia para no tener perjuicios más adelante. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio del Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.